Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día, estamos una vez más aquí en su programa médico de cabecera, hoy lunes 24 de octubre, estamos transmitiendo en vivo acá desde Belisario Domínguez 1200 en la Colonia Reforma, muchas gracias a los que nos siguen a través del canal 152 de Easy, al igual que en nuestras redes sociales www.mbmtelevisiónoaxaca, en el Facebook, mbmtelevisiónoaxaca, ahí estamos para cualquiera de ustedes que tenga alguna duda o comentario, referente a todos los temas que estamos tocando aquí en este programa. Telefono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, teléfono celular 951-117-3981 para cualquier duda o comentario que tengan, el tema de hoy va a estar excelente, tenemos a un gran médico que nos va a hablar de este tema tan importante, así que amigos, estamos comenzando y vamos a la consulta de hoy. Telefono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros, teléfono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros. Porque a veces esa interacción, lejos de ser buena, hace que nuestro cuerpo nos genere una respuesta no grata. El día de hoy tengo a un gran médico aquí en el estudio, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, catedrático del Instituto Nacional de Pediatría, es de parte de los fundadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña aquí en Oaxaca, doctor Rodolfo García Caballero, muchas gracias por estar aquí en el programa. No, gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí precisamente para hablar del tema tan importante que es la alergia, sobre todo en la edad pediátrica. Gracias doctor, le agradezco muchas gracias el que esté usted aquí con nosotros en el programa. Amigos, tenemos una cápsula para darle algo de ámbito más a este tema. Vamos a la cápsula. Amigos, tenemos una cápsula para darle algo de ámbito más a este tema. Medicinas. Normalmente el sistema inmunitario combate los gérmenes, es el sistema de defensa del cuerpo. Sin embargo, en la mayoría de las reacciones alérgicas responde a una falsa alarma. Los genes y el medio ambiente probablemente tienen un rol en las alergias. Las alergias pueden provocar una serie de síntomas como goteos nasales, estornudos, picazón, sarpullidos, endema o hinchazón o asma. Las alergias van de leves a severas. Una reacción severa llamada anafilaxia puede resultar fatal. Los médicos usan pruebas de piel y sangre para diagnosticar las alergias. Los tratamientos incluyen medicinas, inyecciones y evitar las sustancias que las causan. Por ello es importante que ante la presencia de un malestar con referencia a algún tipo de las sustancias antes mencionadas, se debe acudir a un especialista para establecer un tratamiento. Si usted o su familia padecen de alguna alergia, consulte a su médico de cabecera. Pues parte de la información referente a este tema tan importante, doctor, que es la alergia. Hablar de alergia es esa respuesta de nuestro cuerpo. ¿Cómo se presenta o por qué se presenta esta respuesta en nuestro cuerpo? Bueno, alergia significa en sus raíces una reacción alterada hacia el medio ambiente. Como ya se expresó, si usted está expuesto al polvo y no está alérgico no se ve nada, pero si una persona se expone al polvo va a empezar a presentar síntomas que pueden ser desde los ojos, la nariz, la garganta. Entonces es una reacción exagerada. ¿Por qué? Ahora hay otro término muy importante que es atopia o atopía, que es una reacción fuera de lugar y esta se relaciona principalmente cuando hay una herencia a este tipo de alergias y con los principales padecimientos que vamos a ir mencionando. Entonces dijimos la alergia es una reacción exagerada hacia ciertos estímulos y puede tener sobre todo una base genética. Ya mencionaba ustedes, que nacemos, tenemos una exposición. Pero ahorita el enfoque es que no, desde antes de que suceda esto del parto, nosotros ya estamos sujetos a poder desarrollar una reacción alérgica. ¿Qué pasa? Si la madre fue alérgica o el padre o están expuestas durante el embarazo a ciertos estímulos y hay factores de riesgo. Desde el tabaquismo materno, obesidad, otros muchos factores, que es lo que todo se llama la respuesta epigenética también, van a ir haciendo que un paciente o un niño presente sus padecimientos alérgicos. Hasta aquí donde vamos, ¿qué pasa? Si tenemos a un padre con una enfermedad alérgica, ya eso es un 30% de posibilidades. De los dos aumenta ya a un 60%. Si los dos tienen la misma enfermedad como podría ser el asma, aumenta ya a un 70, 80% de posibilidad de que desarrollen un padecimiento alérgico. En este caso, doctor, hay que darle un buen seguimiento desde que el niño está en el vientre para poder, no sé si disminuir la... Desde que se hacen novios, hacerles una buena historia clínica, ¿a qué me voy a exponer? Ya saben ellos que hay tanto riesgo. Entonces, de ahí van previniendo todo lo que tenga la salud materna. Ya de que nace el niño, pues el seno materno va a ser lo máximo. Promover la lactancia materna, sobre todo ahora se dice la lactancia materna prolongada, hasta año y medio, dos años se puede estar dando el seno materno. Sí, sí, ese punto que usted toca, doctor, hablar de la lactancia materna, hay ocasiones en que la mamá deja de amamantar al niño. Y es sabido que, muy cierto que todas las defensas nosotros las adoptamos de ese seno materno, de esa leche materna, y al disminuir esta ingesta es lo que puede provocar muchas más reacciones como es la alergia. Sí. Ahorita sabe y por eso se promueve mucho la lactancia, porque va estimulando todo el sistema inmune, el sistema de defensas. Entonces, por ejemplo, si un niño se está alimentando con el seno, la leche materna al exprimir el pezón sale como si fuera un aerosol. Este aerosol va humedeciendo todas las mucosas de la parte interna de la vía respiratoria y promueve la producción de un anticuerpo que es la inmunoglobulina A, que esto nos va a dar protección para tanto para enfermedades respiratorias, virales de todo tipo. Sí, sí, estas inmunoglobulinas pues son nuestras células de defensa, que de alguna manera atacan a un agresor, pero también dentro de estas inmunoglobulinas existe una, que es la que genera todo este desorden que va a ser. Bueno, cuando hay una alteración en la producción de inmunoglobulinas, está la inmunoglobulina E, que es la que se relaciona principalmente con los procesos alérgicos. Entonces, se eleva mucho, pero es como una reacción de respuesta, de protección, en cierto modo, que se vuelve contraria al estar produciendo inflamación en nuestro organismo, dando las manifestaciones de los principales padecimientos alérgicos, como son la dermatitis atópica, que se presenta desde los primeros veces de vida, la rinitis o los síntomas nasales, conjuntivitis y el asma. De esto ha salido también o ha surgido el término de la marcha atópica o la marcha alérgica. ¿Qué queremos decir con esto? Que un niño con todos esos antecedentes, si no se le ha promovido una lactancia materna, una buena alimentación durante el primer año de vida y un buen medio ambiente, esté en riesgo de desarrollar. Y el orden en que se da, generalmente, aunque no todos los pacientes, es que primero tenga manifestaciones en piel, que es el eczema o dermatitis atópica, posteriormente pueden tener la obstrucción nasal, que la rinitis o el catarro constante de estos niños, muchas veces no tienen fiebre, y si esto no se trata adecuadamente, desarrollan los síntomas de la reacción bronquial, que es muy importante, y asma. Entonces ya se pueden diagnosticar desde el primer año como si fueran asmáticos, más si existe el antecedente familiar. Sí, doctor, son temas muy importantes, porque muchos niños, por esa interacción que tienen con el ambiente, generan este tipo de reacciones. Doctor, vamos a ir a un corte, este primer bloque vamos a regresar, hablando mucho sobre alergia. Así es que, amigos, les invitamos a seguir con nosotros, a los que no, avisen a sus vecinos, que está un excelente médico aquí con nosotros. Vamos a un corte y regresamos. Gracias. 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 Gracias.